I got pipe, I got pipe, yeah Mi nombre mira sin hype, sin el capitán mi style Ni te imaginas si no hay I got pipe, I got pipe, yeah Sin mirar nada a la time Sin mirar ponemos eye Sin mirar va para life I got pipe, I got pipe, yeah Mi nombre mira sin hype, sin el capitán mi style Ni te imaginas si no hay I got pipe, I got pipe, yeah Sin mirar nada a la time Sin mirar ponemos eye Sin mirar va para life Shut up, girl Sé para quién va, me encanta No me importa si te calo, me encanta Eso ya pasó como él encarta Old, yeah Igual vienes y te ensartas Si me quieres chica se descarta Y le juegues porque es esa carta Fuck, oh, PMW Los chicos a full Chicos a un, soñando con Jules Jules Blue? Nah, cual No es Estambul Igual tamo cool Bah Nada de blue Nada de blue Nah, abrazo por salir Desde el central eastern Brillan, tira Se habló de partir Hicimos cachitos, ligas Y mira Ni tienen sitio Algún pana ni bling Menos una vid Y encima Ninguna de esas chicks Milana me quedaría Milana, 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 milana I got pipe, I got pipe, yeah Minima y mira sin hype Sin mi capitán mi style Ni te imaginas si no hay I got pipe I got pipe, yeah Similar nada a la time Similar ponemos high So mirar va para nice I got pipe, I got pipe, yeah Minima y mira sin hype Sin mi capitán mi style Ni te imaginas si no hay I got pipe, I got pipe, yeah Similar nada a la time Similar ponemos high So mirar va para nice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.